Free to Play es presentado por Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, en cines desde el 29 de marzo. Todo lo que imaginas está en mercado libre y te llega muy rápido a la velocidad de tu vida. Gamer City Santander, 14, 15, 16 de abril, Movistar Arena. Gamer City Santander, 14, 16 de abril, Movistar Arena. Marte es 10 más 1. Marte es 10 más 1. No vayan a decir el número, por favor. No, por favor, no digan el número. Hoy día cuando les pregunto, pueden... ¿Martes cuánto? ¿Ah? 10 más 1. Marte es 10 más 1 de abril. De abril. Ah, ya. 10 más 1. Ahí va. Sí. Ahí está. Es verdad. Oye, chiquillos, ¿estamos aquí reunidos? ¿Cómo estamos? Bien, pues, maestro. Por supuesto. No, no, estamos excelentes. Miren por qué no estamos aquí. El martes es el mejor. Dijámoslo. ¿Por qué? Está atresado. Ah, no, aplausos vosotros. Aplausos. Aplausos para... Si le viene el fin de semana, es difícil. O sea, como una moneda, además. Oye, llegó el momento, llegó la semana. Sí, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya está toda la calle de la parrilla. Este fin de semana, finalmente, es Ludifest. Sí, así que ya... Este sábado y este domingo. Entramos en tierra derecha. No, ya entramos así, pero... Ni siquiera en tierra derecha, ya estamos cayendo en otros hijos, directo contra el pavimento. Oye, manchón, recordemos lo del año, ¿cómo era? Para público, 10. Para público, a partir de las 10 de la mañana, este sábado 15, se abren las puertas. Cierra la puerta. Todo el mundo a jugar. Y ya a las 11 comienzan los torneos de Magic, de Pokémon, de Azul, de Splendor. Y el domingo, también, a partir de las 10 de la mañana, estamos con todo ahí. ¿A qué hora termina todo? ¿Hasta las 8? Hasta las 8. Hasta las 8, perfecto. El sábado está las 9, el domingo está las 8. Y en los VIP, a las 9 y media pueden entrar. ¿Hay after o no? ¿Hay after o no? No sé si de acuerdo para un after. Oye, pero dicen que el maestro se va a sacar una after está... ¿Verdad? ¿Ah, sí? Estamos en la boa idea. Ya, pero creo que lo confirmen la cámara. Fede la cámara. Hablo con Don Augusto nomás, ahí. ¿Qué? Un arrojito. Puta, verdadero, la puntita. Oye, ya, pues entonces se viene el VIP, estamos listos. Las entradas están a la venta, la gente ya lo sabe. Las entradas están a través de ticketplus.cl. Así que... Y la entrada no es en entrada, ¿no? Para el que llega tarde, el típico chileno que llega última hora. Sí, van a ver ventas de entrada ahí mismo en la estación Mapocho. Bien. Pero el consejo también para que hagan la fila más rápida. No, bueno, típico chileno. Cúmprenla por internet, es más rápido, es más fácil, gastan menos papel. No, pero es típico que uno convence a un amigo de último momento. Sí, ya, ya te acompaño, voy. Oye, ya, pues compáñame, ya, bueno, vamos. Te llevo un auto, ya, vamos, vamos. Oye, ¿y lo compréis la entrada ahí, no? Sí, pero es este fin de semana. Para que no se confundan, no piensen en el otro. Es este, este, este. Esta semana, este fin. Este sábado, este domingo. Big weekend. Oiga, Don Marco, el otro día hablábamos de Zombie Kittens, pero el día de hoy este nos trae otra novedad que va a estar en lo dices. Este, no sé dónde va a estar, sí, va a estar, va a estar. Este es de los que me retaron por traer todo, que se espoylearon, pero esta vez ni siquiera pasamos a la oficina, así que no me alcanzaron a retar. Muy bien. Se vino directo de la corra. Muy bien. ¿Por qué es Connect? ¿Qué tiene distinto? Double debe ser uno de los juegos ya que tienen más popularidad a nivel mundial. De todo. Incluso en España, en Inglaterra. Lo va a abrir. Puede abrirlo. Ya superado. O sea, en español le pusieron doble. Doble. Sí, lo sacaba en la vez. El igualitos le pusieron. Igualitos. El igualitos. El igualitos en español. Equivalente. Este juego, el double, como original, ya superó en ventas en varios países al uno incluso. O sea, es un juego que está superposicionado. Ándate. Pero, quienes han jugado el double, les suena por las cartas redondas. Y acá lo primero que notamos es que las cartas son hexagonales. Hexagonales. Ya, es porque un juego que está superposicionado y todo, aún así, puede ser mejorado. Esa es la gracia. ¿Y cómo? ¿Qué le hicieron? O sea, ¿qué se le puede agregar al concepto de encontrar parejas? La mecánica clásica y se mantiene es bien simple. Entre dos cartas siempre va a haber un dibujo y solamente un dibujo que se repita. Puede ser un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero siempre hay un dibujo que se repita. Y la clave es ser la primera persona en descubrir cuál es ese dibujo. Ah, perfecto. Ahora, esta versión Connect sigue siendo para todo público, pero yo lo recomendaría para un poquito más grande, un poquito más competitivo. Entonces, los adultos lo pueden disfrutar un poco más. ¿Cuál es la gracia? Además de las cartas, si se fijan, aquí la modelo les puede mostrar las cartas. Por favor, ahí, eso, ya vamos a ver. Las cartas tienen bordes de colores. Sí, eso me dice. ¿Por qué? Porque es por equipos. Ándate. Cada equipo va a tener un color. ¿Cuánto el mínimo de jugadores, entonces? El mínimo dos. Ah, se puede ser dos. O sea, el equipo de equipo. Incluso uno podría jugar solitario, pero para eso mejor. No, no, es mejor. No lo pongamos en eso, que me dio cuenta. Perdón, ahí están. Me dinero muchos recuerdos por eso. Fíjate, está la celeste, hay tal de fucsia, naranjo y negro. Negro, ah. Negro, negro, celeste, de todo. Hay de todo. Oye, ¿y hay más dibujos en esta versión que en la otra? Los dibujos son nuevos. Son nuevos, porque hay hartas cosas. O sea, yo veo aquí... Hay cabritas, hay unicornios, hay... Hay un... ¿Cómo se llama? Una onda. Una onda. Una onda. Resoltera. ¿Y cómo le dicen? Resoltera. ¿Y ustedes? En el fondo, onda. No, onda. El tema muy grande. Ah, ya, ya. Sí. Sí, verdad. Mira, aquí hay un smiley, hay unos emojis, hay una mesa de DJ. Hay hartos dibujos nuevos que no se habían visto en la otra versión. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la cosa de los colores? Primero, en el DAW, usualmente, uno simplemente va montando las cartas. Sí. Acá las vamos a poner sobre la mesa. ¿Ah, todas ahí? Toda la mesa. Entonces, vamos a generar una suerte como de dominó, que puede ir para un lado o para el otro, pero en este caso, para cualquier lado, realmente, para cualquiera de los seis lados de los hexágonos. Ajá. Buscando las parejas. Ah, perfecto. Cuando encontremos un dibujo, ponemos al lado la carta correspondiente, pero es por equivos. Y la idea es que tenemos que formar una fila de cuatro cartas al hilo. ¿Del mismo color? Del mismo color. ¡Oh! Es que va a ser más estratégico. ¿En qué momento termina? Porque no creo que alguien gane en esa disputa. No, se gana. Se gana. ¿Se puede? Sí, incluso las partidas son rápidas, duran como 15 minutos. ¿En serio? Sí. Está bueno. O sea, la gracia es que, aparte de buscar el igualito, tiene que ser más rápido que el otro equipo. Y acá son varios equipos que compitan en simultáneo. No es velocidad, también es como lo vais a contar. Estratégica. Sí, claro. Ahí está prohibido tomarse una energética porque te da un paro cardíaco. Sí, pero no cae. Es que eso es un nivel de dificultad. Yo vengo de escándalas energéticas por lo mismo. ¿Ya viste? Ya la semana pasada me retaron. Aquí están todos, miren, son caletas de dibujos, de figuras. ¿Y son nagues? Bueno, son de una temática. No, no, y hay algunas que son más, bueno. Es que está hecho para que cualquier persona pueda interpretarlo sin importar realmente como la cultura de la que provenga, por eso es así. Claro, claro. Entonces, son dibujos más o menos universales. Claro. Todo el mundo puede interpretar un smiley, todo el mundo puede interpretar una montaña, un avión. Una onda. A ver, aquí debes decir, ¿cómo se llama? La lucha cololante yo creo que me da. Esta copia está en francés. Mira, hay mochis. ¿Hay mochis? Mochis. Mira, está el corazón coreano. Corazón coreano. Ah, no, está en español. No, aguacate, dices. Ahí se cayeron. No, ahí se cayeron. Ya, no, te voy a estar para la casa entonces. Me espalda. Mira, yo iba a decir este nombre, pero me iban a catalogar de loca. Tirachinas. 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 ¡Tirachinas! ¡Tirachinas! ¡Ah! Te reprimí. Te reprimí. Me reprimí. No, le quise hacer así, pero yo iba a decir tirachinas. Ahora se cayeron. Cancela. La china de Belastia. Cancela. No, lo que pasa es que en el celdo se llaman a tirachinas. A un compañero le decían así, pues. No, pero... No, pero se casó. Ah, ya. Sí, grande. Cacha, limón, estrella de mar. ¡Estrellas de mar! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Llegaron, sí, por favor. Capibara, el carpincho. ¡Carpincho, carpincho, carpincho, carpincho! Sí, en el Amazonas. Hoy están bien como modernizados porque hay smartwatches. ¿Alguien que ha jugado dos volantes lleva cierta ventaja? O todos llegan en pelotas. Mira, la verdad es que por experiencia incluso es que me toca seguido jugar double por trabajo. Sí, claro. Y uno como que realmente, claro, en el momento de una partida, dos partidas, tres partidas, estés como caliente, así, ya, no estés rápido y todo. Pero pasa una semana... No, me malinterprete, pues, estimado. Pero pasa una semana... ¡Es verano, es verano! Pero pasa una semana y la edición se te resetea un poco. Entonces, no es como que si juegáis muy seguido te cae una ventaja... Pero si te la sabes de memoria y no... No, no, te podías aprender las cartas de memoria. ¿No se puede? Es que están hechas matemáticamente hablando para que todas las combinaciones posibles de cartas estén. Ah, ya. Entonces, en realidad, tú ves una carta que tiene dos dibujos y pueden haber muchas más combinaciones, entonces no te las vas a poder memorizar. Ya, perfecto. Y esa es la gracia también de Dawn, que no importa qué tanto lo juegues, siempre vuelve a ser igual de desafiante que la primera partida. Buenísimo. Entonces, es un juego que no te castiga por falta de experiencia. Pero, claro, está bien, o sea, para la gente que va partiendo, puede. Claro, ya. Esto debuta en Ludifest. Sí. ¿Me lo puedo llevar? O sea, ¿uno puede adquirirlo, comprarlo? Ah, efectivamente. No. ¡No! No todavía. No todavía. No todavía. No todavía. No lo prestaron directo desde Francia. ¿Pero va a estar allá? Ah, lo autorizaron para poder tenerlo. Lo autorizaron. Ya. Ese, incluso, lo anunciaron por primera vez en el festival de Canes. ¿Qué? En el juego de mesas de Canes. ¿En serio? Ah, ¿qué? 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 El juego está planeado para que salga a la venta más adelante, como por julio, más menos. Ah, cuánta caneta. Entonces, es como notición, novedad, para poder testearlo, para poder probarlo. Y que después la gente quede con ansiedad, ¿cierto? Es obvio. ¿Eso es lo que quieres? Es obvio. Que quede con dos. Si todos los cuartos hablan maligno. Sí, yo jugué ese juego. Tan bueno y todavía no sale. Voy a tener que esperar meses, entonces. Pero por lo menos no compro la anterior, ya sí va. Ya sí va. Claro, claro. Entonces, la gente va a poder probar esto en Ludifest y las entradas todavía están a la venta. Y aparte de este juego, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay juegos de rol, hay talleres de pintura miniatura, hay torneos, torneos de Magic, de Pokémon, de Azul, de Splendor. La gente de Fractal tiene torneos, la gente de Debir tiene torneos. Hay prototipos, juegos que se están desarrollando acá en Chile. Claro. Y van a poder testearlos, probarlos antes de que salgan al mercado. Esa es la idea. ¿Ah? El Burger ya, lo probé el fin de semana, es bueno. ¿Ya escucharon? Ese también va a estar. Ya sabes que es un recomendado. Dijo Burger ya y le dio el sello de... Pero que tiene hambre todavía. Ya, pues entonces, oye, la gente entonces está invitadísima para que vaya a Ludifest este fin de semana. No se confundan, no es el próximo, no, es ahora ya, este fin de semana, 15 y 16. Sí. En Estación Mapocho. En Estación Mapocho, así que aprovechen ahora, compren sus entradas, después se van a arrepentir. Así que los vamos a estar esperando, así que vayan tempranito. Vayan. Excelente. Ahora Marco aquí no se mueve porque el invitado especial para el siguiente bloque con un tema que tiene que ver con los juegos de mesa. Pero por lo tanto, yo te cuento, la estrella global Jackson 1 en Chile ya es una realidad. Magic Man World Tour aterriza en Santiago el próximo 22 de mayo de 2023 en Movistar Arena. Con entradas agotadas en el mundo, la gira de celebración para su último disco Magic Man, que ha recibido el ojo de la prensa especializada, continúa extendiéndose por Estados Unidos, México y ahora, era que no, Latinoamérica. No te quedes fuera de este épico concierto de Jackson 1 el próximo 22 de mayo en Movistar Arena. Entradas en Punto Ticket. Grande Jackson 1, que se viene. Oye, yo tengo que contarles también algo muy importante. A ver. Pero espérenme un poco, porque se los tengo que contar, pero se los voy a contar en breve. Ok. Por mi hasta les voy a recordar a ustedes que no se pueden perder el Ludo y Fesa el fin de semana, porque va a estar el maestro Salfate, va a estar el maestro Salfate. Va a estar roleando de furro. Va a estar usted, maestro, va a estar roleando de furro, va a estar roleando de furro, va a estar a una mesa en la entrada. Me dijeron que se puede. Hay rumores. Hay rumores. Bueno, ahora sí les cuento lo que tenía que contarles a todos ustedes, porque a nosotros nos encanta la cultura pop, nos encantan las series, los videojuegos y todo, todo lo que está en tendencia. Gracias a Mercado Libre, podemos de manera muy rápida comprar todos los productos que amamos. Todo lo que imaginas está en Mercado Libre y te llega muy rápido, a la velocidad de tu vida. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a Mercado Libre! ¡Lo más grande! Oye, nosotros vamos a seguir con más free to play, quédense en nuestra sintonía, pero antes vamos a unos pequeños consejos y ya estamos de vuelta. Los hechiceros controlan la magia y cuentan con una gran cantidad de opciones para neutralizar a sus enemigos. Proporcionan además un gran apoyo a sus compañeros mediante conjuros, aunque algunos pueden centrarse en la adivinación y otros aspectos de la magia. Justice Smith es Simón, el hechicero que tendrá que mejorar sus dotes mágicos e incluso revivir muertos para salvar el mundo junto a sus nuevos amigos en Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones en Cines. Se viene el estreno en Cines de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Y nos desafiaron cada día a realizar una prueba con las habilidades de sus personajes. El día de hoy nos corresponde la prueba de magia y en esta oportunidad los haré flotar a todos. Sí, flotar en donde cada uno deberá confiar en el otro. Los hechiceros usan poderosos conjuros dándole gran apoyo a sus compañeros, pero lo más importante será la confianza en ellos mismos. Eh, tengo dudas, así que esto no era así, voy a tener que seguir estudiando. El hechicero deberá mejorar sus dotes mágicos para ayudar al enemigo en Calabozos y Dragones. ¿Qué es eso de nuevo? No está todo ahí. ¡Esto es peligroso! Pero cualquier cosa que suceda, estará listo. Ya estamos de vuelta, por supuesto, segundo bloque, pero atentos que les tengo otro datito más, interesantísimo. Vive este 14, 15 y 16 de abril toda la emoción y aventura de Gamer City Santander en Moistar Arena. No solo podrán disfrutar de la pasión del gaming con las finales regionales de la LLA de Free Fire League, sino que además de la música con conciertos éticos de varios músicos de renombre como Deadmau5, Tiani, Baby Bird, Young Sister y Video Games Live, entre muchos más, además de lucha libre y muchas experiencias adicionales. No te quedes fuera sin tu entrada. Disponible en Punto Ticket. Para que estén también ahí, preparadísimos para lo que se viene también este fin de semana. Y ahora sí, gente. Marquitos, no te podiste ir. No, no lo dejamos que se fuera. No, no. Esa es la verdad. No, no, no se iba. Es capaz de que cerramos la puerta. Es verdad. Iba saliendo y le cerramos la puerta. No. ¿Qué es eso? No me acordaba de esa puerta. Gracias a Santiago. La con la micro amarilla, ¿no? La gran capital había. Sí, la gran micro amarilla. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué es esto? Eso es... Tenemos el Monopoly, que es un juego conocido por todo el mundo. El original. El original. El caro. Y también tenemos que considerar que acá en Chile todas las cosas llegaron con un cierto desfase. Hoy en día ya todo llega al mismo tiempo. Todavía no, hay algunas que no, pero sí. Pero en general, antiguamente llegaban con harto desfase. De repente muchos productos no llegaban. Y simplemente se localizaban. Se hacían adaptaciones. Y el Monopoly tuvo muchas adaptaciones acá en Chile. Hay un montón. Hay un montón. Pregunta, profesor. Pregunta, profesor. En estos casos, diferencia entre adaptación y miratería. ¿Cuál sería? Ah, buena pregunta. Que no está haciendo alusión directa a la marca original. Así nomás. Porque se llama el Gran Santiago. Ya está. Gran Santiago, Gran Capital. Esa es una adaptación, una localización. Podemos considerar la época, quizás, poner en duda si era muy ético o no. Oye, pero hasta la caja era... Pero cuando le ponían Monopoly, ahí técnicamente ya sienta lo que es bratería. Cuando hacen una alusión directa a la marca original, ahí sí es. Ahora, pero esto es una versión relativamente moderna. ¿Por qué? Tiene el Costanera ahí. Sí, tiene el Costanera. En la formada. Exacto. Yo por años... O sea, sigue haciéndose. En los 70, no jugaba Monopoly, no llegaba. Claro. Pero existía la Gran Capital. Y era así como... Y bueno, estos son juegos que hacían adaptación en el fondo. Agarraban una mecánica que estaba afuera. Y ojo, esto es interesante porque uno puede patentar de repente una marca como Monopoly, pero no puedes patentar una mecánica. Yo no puedo. No se puede. No se puede. Nadie puede. Buen detalle. No se puede. Pero voy a hacer un juego de las mágicas. O sea, yo por ejemplo puedo inventar ahora un juego de cartas. Claro. En donde pongo una carta y saco otra, por inventar. Y digo, esta idea original, reglado ahora... Ya, pero ¿qué pasó con Salo? ¿Ah? Ya, otra cosa. ¿Qué pasó con... Pero yo después, si quiero patentar esa mecánica... Claro. No, no se puede. La mecánica es algo... A ver, desconozco la parte de la ley, pero en el fondo... Pero es que es como la música, ¿no? Hasta cierto punto, ciertas estrofas, si llegas a cumplir eso, ya es copia, es plaquio. Es que es un poco más allá. En el caso de los juegos de mesa, es un poco más ambiguo. Ya. Porque en el fondo, la mecánica... A ver, un videojuego, para poder poner un ejemplo concreto, en la forma en que está escrito, programado y todo, te limita qué puedes hacer y qué cosas no. Claro. El juego de mesa, por mucho que haya con instrucciones, no te puede obligar a jugar de buena forma. Pero, bueno, lo que dice, por ejemplo, sin la Mario Galaxy y veis algo como... Depende de como Magic Hat, creo que se llama algo así. Ya, ya, ya. Y es como... O sea, está bueno, porque es la misma. O sea, nadie puede patentar los juegos de pelea mismo, pero sí existe Street Fighter, Mortal Kombat, bla, bla, bla. Pero nadie ha patentado esa mecánica de uno versus uno. En los videojuegos es distinto, porque ahí sí tú puedes patentarse esta mecánica. Por ejemplo, Warner, cuando sacó el juego de Señor del Anillo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero sacó una mecánica que era el Nemesis, que era que había un villano que te perseguía evolucionando. Y esa mecánica la pudieron patentar y por eso todo el mundo dijo, ¡ay, qué buena mecánica! Deberían haber más juegos que debiesen incluirla, pero no lo hacen porque Warner la patentó esa mecánica. Ya, perfecto. Ahora, en los juegos de mesa, es un poco distinto porque tú le puedes, en el fondo, decir a las personas cómo jugar, pero no lo puedes limitar. El antiguo, míralo de Cinco Lucas. ¡Mirral de quinientos, ya no existe! Oye, yo eso me acuerdo que lo jugué muy chica. Voy a contar una anécdota de provinciana, gente. Fue al kiosco a comprar con Lucas del... La gente cuando... Cuando vino a Gran Capital. Sí, la gente de los cuales... Cuando veía las cosas, cuando veía los lugares, porque es de Estación Central. Matadero Franklin, ¿no acuerdas del estado? Sí, Matadero Franklin. ¡La cárcel! La cárcel, todas esas cosas. Yo me acuerdo la primera vez que viajé a Santiago, cuando tenía, no sé, como 16 años. Maestra, ¿fue como ir a Nueva York? Más o menos. ¡Ay, no, ya! Pero feo. Pero feo. ¿Qué es eso si no hubiera un semáforo? Pero feo. No, si hay un semáforo. Y la gente simpática de Capital, ¿no? Hay un tipo con un letrero rojo y un nez verde, no hay que hacer así. Claro, ya tenemos a un loco que nos dice, ¡pá, se puede! ¡Ah, ya! No, mentira. Ya, pues yo vine a Santiago como a los 16 años y me acordaba del Gran Capital. Yo decía, ¡oh! ¿Te ubicabas? Sí, como fuimos a Franklin y yo dije, ¡Mataero Franklin! Esto lo conocé por Don Lucas, dijiste. Sí, como el del Gran Capital, dije, ¡qué maravilla! Y era todo feo. Y también estaba ahí, dijiste, Plaza Italia. Ah, no está. Ah, no, porque en ese tiempo existía. Sí, en ese tiempo existía todavía. Pero no estaba el Eurocentro. Eso me llevó a la mente. ¿Todo Eurocentro? ¿Todo Eurocentro? No, no estaba, en el juego no estaba. Yo fui a ver el Eurocentro. El Unicentro. Yo imprimí la carta y la puse y se la tegué al tablero. Claro, la del Eurocentro. La expandías, claro, expandías el tablero. Expandiendo, pero uno se fijaba, uno que era de regiones, de provincias, uno, y que nunca había ido a Santiago, uno se imaginaba esos lugares, porque decía, ¡Mataero Franklin! ¿Cómo será? No sé, ¡Bio Bío! Estación Central, uno, porque yo lo que recuerdo es que no traía dibujo ni nada. Oye, el tío Free to Play cuando vino a Santiago, la primera vez que vio un auto. La primera vez que vio un caballo, dijo caballo de fuerza y no había caballo adentro, dijo, increíble. Ese estaba. Sí, vino cuando tenía cinco años. Pero era una revelación para los provincianos conocer Santiago. Bueno, y este juego, y así como está el Gran Capital, y está, por ejemplo, también el ataque, que afuera existe el RISC, que es como de Segunda Guerra Mundial y todo. Sí, sí, sí. Acá se hicieron adaptaciones, en el fondo, porque incluso si uno compara tablero con tablero, reglas con reglas, puede encontrar diferencias. Acá se hizo la adaptación del ataque. Ese está, pero calcado loco, así. Sí. Es uno que se llama Invasión, que era lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Incluso hay gente hoy en día que dice, oye, esos juegos se inventaron afuera, no deberían copiarlo. La verdad es que yo los celebro, celebro que hayan copiado estos juegos. ¡Bien! Porque son más asequibles. Porque, claro, porque hoy en día, hoy en día uno puede conseguir juegos en cualquier parte. Claro. Pero hace 30 años, hace 20 años. No, no se podía. O sea, a menos que tenía ahí un conocido, así como de repente, un amigo cuyo padre fue a Estados Unidos. Claro. Y me trajo el monópolio original. Claro. Y está en inglés y no entiendo nada. Ya. Y si llegaba una copia, era carísima. El sospecha también lo copiaron harto, creo, ¿no? Ese que tenías que buscar al que no había hecho el asesinato. El club. Sí, por el club. El club, pero aquí se llamaba sospecha. Claro. Sí, sí, sí. Y todas estas veces. Sí, de un montón. Entonces, ¿pero qué es lo bueno de todo esto? O sea, uno puede verlo así como económicamente, o sea, es que no es bueno. No, la verdad que fue maravilloso. Porque eso permitió que muchas personas conocieran los juegos acá y gracias a esos juegos empezaron a aparecer los desarrolladores chilenos. No, este yo lo compré como el año pasado porque de repente cuando entré a los juegos de mesa, dije, güey, yo juego hasta cuando chico lo ha ido a buscar. Bueno, la venden como a tres lugares en un supermercado. Yo todavía lo tengo en mi casa original. Mira, tironate en la presentación, así, flyte. Pero espérame, esto es RISC. Claro. Yo vi una vez que hay un ataque, que es esto, gringo, y de ahí los chilenos hicieron ataques, así. Claro, así, es como en la copia. Y tenía fallos en el mapa, porque las divisiones estaban distintas. Pero la cosa es, acá los juegos eran difícil conseguirlos y se los conseguían, eran caros, estaban en otro idioma, no tenían que jugarlo. Y gracias a estos juegos empezaron a entrar a poquito. Hoy en día tenemos muchos desarrolladores de juegos locales, tenemos literalmente editoriales chilenas que crean sus propios juegos, y si no se hicieron por estos títulos antiguos, probablemente ellos nunca habrían conocido los juegos de mesa. Por ejemplo, también hay juegos, por ejemplo, el Cards Against Humanity, que es un juego de... Es un juego de cartas, cuya idea es buscar como la... responder a frases con algo que sea... Pero de humor negro, pero un nivel ya... Sí, 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 te va a encantar, te va a gustar muchísimo. Ese tipo de juego, que uno lo juega y se mata la risa, no lo puedes traer a Chile por temas de idioma. Sí, porque esto es todo en inglés, y las bromas son de allá, son regionales. Claro, los chistes son chistes de palabras que no los puedes traducir. Exacto. Pero, por ejemplo, acá, ¿qué pasó? Salió mala leche, y es la misma idea de fondo, y es localizado, es humor chileno. Y más encima salió el mala leche con plátano, que es la otra versión también, se extendía. Pero, ¿cuál es la gracia finalmente? Muy bueno. Que juegos que están afuera, finalmente se pueden jugar acá, se pueden jugar no solamente a un precio más accesible, sino que también localizado, adaptado a la cultura. Porque si a nosotros no es solo una carta que se ríe del político republicano contra el político demócrata, no entendís nada, es fome. Pero cuando veis que te sale directamente el... ¡Dígalo! ¡Dígalo! Pero cuando vemos humor chileno, cuando vemos que se mencionan nombres que están acá, celebridades, políticos, equipos de fútbol... Cambio, es más gracioso. Sí, pues engancháis. Ahora tú mismo, con los divididos permisos de la licencia, te ha tocado traducir y chilinizar parte de los textos de tu juego. O sea, muchos de los juegos que hemos jugado acá en el programa, que vienen de afuera, Estados Unidos, de Europa, y con un humor que acá no pega con nada, los localizamos. O sea, por ejemplo, ¿no sé si se acuerdan cuando jugamos esto o este dilema? Sí, muy bueno. Yo me acuerdo que lo armamos, lo presentamos, y antes de decir pío, tú ganaste una carta que salía. ¿Qué prefiréis? Que tu mamá se la jodeará. Lucho Jara o Carol Daz. Ah, sí me acuerdo de esas decisiones. Sí, yo dije prefiero la muerte, me acuerdo. Y por eso mismo te tocó. Pero esa carta originalmente... Pero estaba regionalizado. Claro, porque en la versión gringa salían unos políticos gringos que nadie conoce. Y yo la jugué hace poco, ¿no? El esto de este dilema, y jugué más partidas de las que jugamos acá. Y no, ¿se pasó la cantidad de chilenismo? O sea, tiene muchos. Bueno, ¿el autor? Ahí está. No, no, yo soy autor. Yo soy autor. Adapte, ayude a adaptar. Uno de los que trabajan hoy, ahí está. Adaptador. Porque incluso para hacer un esto, para no robarme las flores, yo no soy el que lo adapta. Yo ayudo, estoy apoyando ahí un poco. A mí me ocupan, incluso como de como digo, no quieren introducir los chistes. En doble sentido. Qué mala imagen de verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero no, las adaptaciones no las hago yo, sino que las hace todo un equipo que está ahí en la play. Ahora, a mí me... Oiga, yo me acuerdo que hubo grandes clásicos, ¿cierto? Obviamente, la Gran Capital, Gran Santiago, Ataques. Había uno que no sé si reventó, pero entre los que jugábamos juegos de mesa, era así como un exquisito que era estrategia, que era como pura pichita, con nombre de coronel, capitán, soldado. Y tú, y tú te ibas moviendo por el tablero, y tú no veías si te ibas a ferrar. Hay versiones locales, chilenas. Hay uno que se llama Po, que yo lo jugué hace bastante poco. ¿Cómo se llama? Po. Po. P-O-H. Sí, es chileno. Ah, como Opo. Eso. Y la idea es como con dichos chilenos armar historias. Yo sé que te puede acordar por ahí, pero es muy bueno. Ya, es muy bueno. Después salió una versión Timeline Chile, y que viene con su set de historias y todo. Bueno, a aprender historias. Pero por ejemplo, los chicos de Fractal, por ejemplo, en su momento, para el estallido, hicieron uno que se llamaba Crónicas del Estallido. Y era la misma mecánica, no, está para descarga, gratuita. Ya, mira. Es uno que se llama un Print and Play. Que es, imprime y juega. Lo puedes descargar gratis en tu casa, jugarlo. Pero claro, estaba acotado a un hecho histórico puntual, y necesitas situaciones que llevaron al estallido social, previo, posterior. Pero ahí en el punto tenemos una mecánica que partió afuera en Europa, que es el Timeline, que después se localizó con Timeline Chile, y después se readaptó para una circunstancia puntual chilena. Mira, oye, está bueno, está interesante eso. Bueno, de eso se trata justamente relocalizar cosas, puede traerla a nuestro contexto también, es importante. También creo que para echarle a tirar, no solamente que nosotros acá estamos localizando. Cuidado con lo que sea, con lo que haces. Sí, sí, cuidado. ¡Ajírmate! ¡Ajírmate! Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo te cuides conmigo? No, no, nosotros no tenemos nada que ver. No, no quiero tirar nada político, sino que es decir que también, de acá de Chile salen juegos para afuera. Sí, pues es verdad. Hay ahí juegos locales que han salido acá, se han desarrollado. Es de los honguitos. También, por ejemplo, la gente de Within Play, que es una editorial chilena, y que ellos como editorial tienen un enfoque de, no solamente jugar, sino que también educar, y eduquemos sobre la naturaleza. Y ellos han sacado juegos con temáticas sobre la flora, la fauna, o sea, tal como dices tú, ahora estás sacando uno sobre unos honguitos, y cuáles son los honguitos que hay en Chile. Sí, pues. Oye, hay que estar pendiente de eso. Este tema da para largo, y se nos acabó el tiempo. Este tema da para largo. ¿Por qué no hay un programa? Vamos a tener que... Ya, pero hay un previsador, tiene que haber una segunda parte. Sí, vamos a tener que tener una segunda parte, porque nosotros ya no tenemos que ir, ya pasaron los químicos. Yo voy a echar el foto sucio. Sí, es bueno, es verdad. Oye, gente, ya nos empezamos a despedir recordando, por supuesto, lo de Ludifes este fin de semana, y recordándoles también que nos sintonicen todos los días a las 20 horas, y a las 23 horas también interés. Oye, ¿yo voy a la casa a verlo? Sí, por supuesto. Ya, gente. Nos vemos, gente. Nos vemos bien. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. Free to Play fue presentado por Calabozos y Dragones, honor entre ladrones. En cines desde el 29 de marzo. Todo lo que imaginas está en mercado libre y te llega muy rápido a la velocidad de tu vida. Gamer City Santander, 14, 15, 16 de abril, Movistar Arena.